Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo me contento por estar en nuevo con ustedes y en esta ocasión les voy a presentar mi reseña sobre esta base de la marca de Beauty Croations. Es completamente la base nueva. Podríamos decirlo así porque yo me tardé un poquito en sacar esta reseña porque no la había conseguido aquí en lo que son los mercados y los cings. Ya no es tan fácil porque no la traen, trabajan otro tipo de marcas, pero no necesariamente lo que era esta base de Beauty Croations. Me encanta esta base. Hablando desde la cajita, se me hace un empaque muy lujoso. La verdad es que saben que yo no alzo lo que son las cajas, pero este me gustó un montón. Al ser rosita con lo que son estas letras en relieve, por así decirlo, porque se sienten un poquito más arriba. Se dice Beauty Croations, Flare, 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 Stay Fondé. Yo la escogí en el tono FS.45. Espero que me quede. Era como que en los rangos medios porque tienen para pieles claras, pieles medias y pieles profundas. Esta base está, la verdad, pues diseñada para lo que son diferentes tipos de piel, por así decirlo, o para todos los tipos de piel, pero yo siento que se va más como para pieles secas mixtas de 24 tonos que se me hacen algo bien, porque les digo, vienen como que este tipo de tonalidades de piel, lo que puedo ver en esta. Ahora, la base se presenta de esta, súper lindo, que a mí me gusta. Yo he visto como que personas que secan. No he checado reseñas. La verdad que después de hacer como que mi conclusión, porque pienso traerla todo el día, por así decirlo, porque es la una de la tarde. Espero que me dure y ver qué tal funciona. Ahora, trae pompita que se me hace una cosa súper fácil, buena, porque fácil, fácil y buena, porque me gusta que lo que son esos empaques tengan como que pompita, porque siento que no se contamina completamente el envase. Y ya pues obviamente cuando te la trates de acabar, pues le quitas esto. Ahora, dice esta base que es Cruelity Free. Aquí atrás podemos encontrar lo que es un código. Ahí sí alcanza a ver lo que es el código de barras. Dice Cruelity Free. Y que está distribuido. Aquí vienen todos los ingredientes en la cajita. Siento que esta base es muy parecida a la de Bisú. Quiero pensar porque al ser como que ese terminado satinado, la base de Bisú no es completamente mate. Entonces, pues vamos a probar esta base. Me gustan las bases satinadas. Compré justamente también este primer que es para los poros. Y este me parece que es en terminado mate. A ver si no cambia como que un poco la textura. Pero yo tampoco había ocupado este primer. Entonces decidí más o menos, pues irme como que con todos los productos de Beautiful Asians. Que la verdad es que no tengo rubores. Entonces, vamos a ver qué tal con esta base. Y un poquito más me voy a aplicar este. Este primer tiene olorcito. No, no tiene. Es que no alcanza a distinguir si tiene olorcito o no tiene olorcito. Voy a empezar a aplicar el primer. Esta base de Beautiful Asians. Estoy muy emocionada. Desde el momento en que la hicieron en el lanzamiento. Ok, es completamente nueva. Ya vieron que estoy haciendo como que varias cosas. Varias pompitas para que salga el producto. Ok, ahí está. Vamos a hacerle con... Con una vez y con una. Ok, creo que le escogí un muchote claro. Dicen que oxida. Un poquito. Esperemos que me quede. Porque sí siento que está muy clara esta base y la quiero traer todo el día. Entonces, no la voy a poder... ¿Cómo se dice? Combinar con otras bases ahorita en este momento. Porque... Porque, pues no. Eso es a lo mejor lo malo de... Que no puedes ir directamente a la tienda. En el centro las venden y puedes hacer... Aquí en el centro de mi ciudad. Si las venden y puedes hacer... Este... Swatchers. Yo aquí no. Porque yo la compré con una revendedora. Ok, la base. Por lo que estoy sintiendo. Se esparce súper rápido. Es súper fácil. Sí me va a quedar completamente clara la piel. Eso fue como que con una pompita. Y me alcanzó perfectamente para toda la cara. Y déjeme ver qué tal. Yo siento que con esa pompita sí tiene buena cobertura. Fíjense. O sea, no... No tiene como que una cobertura... Como tipo Kat Von D. O algo así. Pero sí... La siento muy ligera. No la siento pesada. Sí puedo ver que es brillosita. A pesar de que me puse el primer que es mate. Pero no tan brillosa como la gar que tengo. Que ya saben que es súper súper brillosa. Y está bonita. Me gusta cómo se aplicó. Se aplicó súper fácil. No se ve así como que nada malo. Déjenme aplicar otra pompita para ver si es construible. Aquí está la otra pompita. Con bien poquito. Vieron que la ocupé como para toda la cara. Y ahorita que... O sea, sí se siente medio pesada al momento de... Yo voy a empezar a aplicar esto. Pero... Pero me gusta cómo se está viendo. Independientemente de que me quedara blanca. Porque la verdad es que no es mi tono. Me gusta cómo se ve esta base. Me gusta un montón. Y sí es construible. Sí se puede trabajar. O sea, esa es la segunda capa de que llevo. Y siento que no se hace como que los grumos aquí. Ni ese tipo de cosas. Sí siento la necesidad de sellarla. Porque al momento de hacer esto con mi mano. Siento que sí se puede transferir. Y sí se transfiere. Entonces sí siento la necesidad de sellarla. Me gusta un montón. Siento que cubre las ojeras. De todos modos me voy a poner corrector. Porque es lo que haría como que con cualquier otra base. Sellarla, poner corrector. Y ese tipo de cosillas. Estoy aplicando el corrector de la marca de Bisú. Que es como cremosillo. Y vamos a ver. Ok. Por lo que veo no tiene problemas como que con este corrector. No le veo como que... No sé, sea la parcha o cosas así. No le veo como que se casó. Voy a estar utilizando este tono que se llama Natural. Para sellar lo que es el corrector. Y voy a estar utilizando mis polvos de Fit Me de Maybelline. Para sellar lo que es toda la base. La verdad es que yo veo la piel y se ve tan bonita. O sea, sí sellé la base. Y siento que le quito un poquito lo que es la luminosidad. Cuando sellas esta base. Pero ustedes como la ven. O sea, me gusta. Me gusta. A pesar de que me veo muy blanca. Me gusta como se ve la piel. Porque siento que se ve sana. Y no se ve como que con grumos. Porque hay bases que luego yo me las aplico. Me las pongo muy bien y toda la cosa. Y ya me pongo el polvo. Y es cuando se empiezan a ver como que grumillos ahí muy feos. Y eso a mí no me gusta ni las bases. Y esta base me ha sorprendido. Me gusta un montón. Ahorita vengo con mis conclusiones finales. Bueno, pues ya me hice la cara. Me puse un poco de contorno. Me puse un poco de rubor. Iluminador. Y la verdad es que me gusta un montón esta base. No sé. Espero la verdad que dure. Ahorita me voy a poner un poquito de fijador de maquillaje. Que es este de la marca de Najma. Y este es el que vamos a estar utilizando. Este video lo empecé a la una de la tarde. Terminé una y media porque estoy grabando dos videos. Este video del maquillaje de ojos. Y obviamente este de la base de Beauty Clotions. ¿Qué les puedo decir? Esta base me gustó. Me costó a mí en lo que fue 150 pesos. Yo lo fui la que lo compré. ¿Qué les puedo decir de esta base? Ahorita que la traigo yo creo que una media hora ya puesta. En lo que estaba haciendo algunas cosas. En lo que me puse a grabar el otro video. Y ese tipo de cosas. Me gusta un montón. Siento que sí es muy luminosa. Y es perfectamente. Es bonita. O sea, no es así como que el extremo de muy luminosa. Porque les he presentado también la de El Agar que es luminosa. Yo quiero pensar que se da como que hay un llegue con Bisú. Que les digo que también esa base no es completamente mate. Me puse un poquito de iluminador. Y la verdad es que siento que resalto mucho más. Me puse un poquito de rubor. Siento que se ve muy bonita a pesar de que la sellé. Si hay necesidad de sellarla. Porque siento que si transfiere. Al momento a lo mejor de contestar tu celular. Se puede ir la mancha. A lo mejor de abrazar a alguien. Se le puede traspasar en la ropa. Tiene muy buena cobertura. Hay que sellarla. Eso sí. Es una base que la verdad. Siento que si se transfiere. Oxida un poquito. No muchísimo. O sea, poquitito. Yo creo que puedes escoger un tono más arriba del tuyo. Para que oxida y se vea bien. La verdad es que si me gustó. Siento a mí que me quedó muy clara. Yo la compré. Les vuelvo a repetir. En el tono FS 4.5. Ahora esta base tiene lo que es brillosa. El empaque es mate. Y es rose gold. Pero la verdad es que siento que estas cositas. Como que siento que si se puede ensuciar este empaque. Al momento de pues no sé. Aplicarte la base. Sé de tenerla aquí con el maquillaje. La base tiene 24 tonos. En terminados de atinado. Para pieles claras, medias y profundas. De todos modos aquí yo les pongo como que las tonalidades de las bases que tiene. ¿Qué les puedo decir? Me gustó un montón. La voy a estar trayendo ahorita en un ratito. Y ya les voy a decir qué tal. Yo no soy de esas personas que se quitan la grasita con papelitos. Si tengo papelitos absorgentes. Pero no me pregunten por qué no los uso. Pero yo en un ratito les digo qué tal, cómo va, si se transfiere, si sigue ahí, si es de larga durabilidad. Todo ese tipo de cosas. Yo al ratito los veo. Yo no me despido. Bueno, pues son las cuatro y media. Y siento que la base está muy bien. Siento que se ve bonita todavía. Está el iluminado del rubor y el blanchador. Sí siento que transfiere. Se va a tener una llamada. Y siento que se transfiere un poco. Aunque yo la sellé. La verdad sí se me hace muy bonita. Me gusta cómo se ve muy luminosa. Y al parecer sí oxida. O sea, ya no se ve así como que tanta la diferencia entre el tono de mi piel y el tono de la base. Entonces, así vamos. Estoy aquí manchada con el rimel. Esto es de todos los días. Por no usar rimel. Bueno, pues ya son las siete de la noche. Siento que ya no hay como que tanto... No sé. Ustedes cómo lo ven. Bueno, pues son las siete de la noche. Y sí alcanza a ver todavía un poquito de la base. Sí, obviamente hay desgaste. Y a lo mejor, y si me paso uno de estos papelitos absorbentes, sí va a salir grasita. Pero no creo que tanto así como que muchísimo. Ya saben, ahorita el tiempo ha estado como en muchos aires. O sea, que no hace ni calor ni frío. Pero está medio templado. Entonces, yo creo que por eso la base se comportaría así. Yo soy piel mixta, hay que recordarlo. Entonces, me gustaría probar esta base. Yo creo que cuando haga, no sé, en la temporada de calor. Para ver qué tal. Y si sale muchísima grasa. Pero así vamos hasta ahorita. Bueno, aquí creo que tengo más luz que en el cuarto de maquillaje. Y la verdad es que siento que la base... A ver, déjenme quitarlo con el espejo. La base sigue ahí. Y se ve bonita. Ya obviamente hay un desgaste. Ya veo brilloso lo que es aquí de mi nariz. Independientemente lo de... ¿Cómo se dice? Lo de la base, pues ya... O sea, en esto de aquí de la nariz yo ya no traigo base. Y es pura grasita. Entonces, ya ves que sí está muy bien. Dura muy bien. Me gusta. Yo creo que la utilizaría yo en lo personal para el diario. Unas reseñas después de hacerles el video ya con el maquillaje. Y viéndola cómo se ve en piel y toda la cosa. Y vi que mucha gente decía que... No la utilizaría para el diario porque sí es una cobertura full cover. Entonces yo dije, no es tan así. A mí me gustan obviamente las coberturas un poquito más pesaditas. Si ustedes lo saben. Si ya tienen como que gratillos siguiéndome. Entonces, digo... A mí sí me gusta en lo personal. Sí la voy a seguir utilizando. Vi que oxida. La verdad es que ya siento que se parece mucho a mi tono de piel. Y todavía creo que ahí hay. O sea, ya no hay mucho. Pero, por ejemplo, aquí que traía los lentes. Aquí la cámara no lo refleja tanto. Pero sí se veía ahí como que... O sea, ahí traía los lentes. Traigo grasilla en lo que es la nariz. En todo esto de que es el puente de la nariz. Que les digo que yo soy de la zona T grasosa. En la frente pues no veo tanta grasa. Y lo que es aquí pues aún sigo viendo lo que es el iluminador. Y todo eso. Eso me gusta. Me gusta que se vea padre ahí. Entonces, así es hasta ahorita mi reporte, Joaquín. Yo les puedo decir que me gusta mucho. Me gusta un montón. El precio es muy bueno. Tiene muy buen producto. Dura. ¿Qué será? Como a las seis, seis y media. Empecé a ver el desgaste. Y dije, ya no voy a hacer como que otra vez. Es una actualización. Me voy a esperar hasta tardecillo. Ya son tres para las nueve. O sea, que falta para las nueve de la noche. Entonces, sí. Y hoy que hice hoy me puse el maquillaje. Me fui a mi trabajo. Me regresé porque se me olvidaron las cosas. Regresé y dije, ya no voy a caminar. Porque siempre me voy caminando a mi trabajo. Entonces, este. Yo creo que mi trabajo está como a 20 minutos. Entonces, siempre me voy caminando. Pero, como ya era bien tarde. Ya dije, no. Este, me voy en el Uber. Entonces, tomé el Uber. Y ya me fui en el Uber. Hice de comer. Hice algunas boltecillas. Estuve viendo lo de unas cosas que tenía pendientes. Llegué aquí al trabajo. Fui ahorita a la tienda. Y ya. Hasta ahorita me vine a acostar. Ya para decirles como que mis últimas conclusiones. Y esas son mis conclusiones. A mí en lo personal sí me gusta. Sí la seguiría utilizando para el diario. Y más en ocasiones a lo mejor especiales. No dura tanto. Pero sí, por ejemplo, en la noche. Que siento que no va a haber como que tanto. Todo ese tipo de cosas. De que, no sé. La fiesta empiece como a las 8 o 9 de la noche. Y termine 2 o 3 de la mañana. Pues a lo mejor esta va a servir y me va a gustar. Pero sí. Yo siento que es muy buena base. Y a mí me gusta un montón. Y espero que este reseñe les haya servido. Recuerden que aquí se están subiendo videólogos en jueves y domingo a las 4 de la tarde. Yo desde aquí les mando un beso enorme. Que hoy en hace mucho nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 ¡Gracias por ver!